Bueno, vamos a conversar un rato con James, yo soy Andrés Fonseca, pues venimos como conversando un poco sobre temas que nos gustan, sobre reflexiones, sobre experiencias, estuvimos hablando sobre la inteligencia artificial, bueno, y otras cosas sobre objetivos de desarrollo interior, ha habido como varias conversas que se han hecho, que han sido muy entretenidas, de mucho aprendizaje, abordando como temas como complejos también, y seguimos ahí también en este diálogo permanente que es lo que puede llegar a nutrir cosas nuevas, ¿cierto? La amistad y la colaboración, creo que muchas de las cosas no se van a arreglar como con más tecnología o mayor control de la naturaleza o de las personas, sino pues mayor participación y mayor colaboración, entonces muy contento de seguir participando, explorando como nuestros temas, y bueno, ahorita también vamos a hablar un poco de una experiencia que estamos participando juntos, tiene que ver con un proyecto que llama Derivas Virtuales en el espacio vacío, donde hemos tenido como un espacio para compartir, experimentar con el cuerpo, con nuestros espacios, nuestros objetos, como con toda la parte, como con nuestro mito, hecho como imágenes, ¿cierto? Como no solamente el mito está como en la parte simbólica, sino también está cada comportamiento que nosotros hacemos, es una metáfora existencial de los mitos en los que nosotros participamos y nos involucramos, entonces es muy chévere ser más consciente de ellos y como entrar en un estado festivo con nosotros, así estemos en larga distancia, donde podamos como sentir ese flujo de la espontaneidad, ¿cierto? Otra vez vuelve a ser algo muy importante de lo espontáneo, lo que surge, y no solo todo lo planificado, sino como una orquestación, así como cuando uno escucha música, uno no está escuchando el bajo, la guitarra, el piano, sino que está escuchando es la melodía completa, entonces eso me parece muy interesante y bueno, bienvenido James otra vez por acá de nuevo. Ahí me escucha, ¿cierto? Sí, pues sí, estamos experimentando el uso de estas tecnologías, también hacia el ámbito de lo no verbal, entonces, pues realmente es simple el asunto, ¿cierto? Pero creo que, y poderoso, entonces cabe dentro de esto que es como un concepto que a mí me parece más importante como idea, que es esta cuestión de la mini modernidad, mini modernidad, porque es como eso, como algo que pretende ser simple y ser poderoso, ser profundo. Entonces, parece ser muy simple decir que nuestro cuerpo está presente todo el tiempo, como en el instante, pero cuando nos están mirando, ¿cierto? O cuando nos sentimos mirados, o nos estamos grabando, en estos formatos de conferencia, por ejemplo, se tiende mucho como a a hacer que la performance sea como muy... como las estatuas, estaría como en ese ámbito, ¿cierto? Se podría hacer como un poco esa crítica, como que es como muy tipo monumento, ¿cierto? Como la estética de la conversación, en términos de la estética del cuerpo también. Bien, entonces, eso, es descubrir el movimiento, o sea, sí, es descubrir el movimiento del cuerpo, pero el movimiento del cuerpo está ahí todo el tiempo, ha estado todo el tiempo ahí antes de la tecnología. Parece que la tecnología a veces nos desconecta del movimiento de nuestro propio cuerpo, entonces lo podríamos pensar así, ¿cierto? O sea, las facilidades que la tecnología nos da, va ahorrándonos como esfuerzos corporales, experiencias corporales que vamos perdiendo. Y eso sería como grave, digamos, desde un punto de vista existencial o desde un punto de vista... Sí, existencialista sería gravísimo porque es como perder tiempo, perder tiempo pensando cosas que, digamos, le impiden al cuerpo como fluir, ¿cierto? Como creamos pensamientos que obstaculizan la naturalidad del cuerpo. Porque, pues, también es interesante ver también como la intersubjetividad, pues, la comunidad educa a los cuerpos, ¿cierto? Pero hasta dónde esos cuerpos están siendo educados ahorita por lo que yo llamo como por hipermentes, por hipermodernidad, también podríamos hablar de una hipermodernidad, ¿cierto? O sea, como de una maximodernidad. Entonces, eso ha creado unos discursos, se ha creado una tecnología que implica como un movimiento muy vertical, un movimiento muy autoritario para poder realizarla. Bueno, hecha está, es esta en la que estamos conversando en este momento, pero entonces nosotros estamos ahí investigando como un poco dentro de la matriz digital, esa ancestralidad, esa naturalidad del cuerpo en su expresión, en su movimiento, en su sentirse, y eso es lo que estamos como un poco como explorando. Es como libertad y como, pero es una libertad co-construida, ¿no? O sea, como co-creada y co-evolutiva, ¿cierto? O sea, no es como, es como improvisación en grupo, es como una horizontalidad en la creación. Entonces, siento que tiene unos elementos como de lo que hablaste ahorita, de la amistad y de la confianza que son necesarios para poder hacer ese tipo de exploraciones y sostenerlas en el tiempo también, porque pues valdría la pena ver qué pasa cuando se sostiene en el tiempo unos mecanismos que permiten como una liberación, como una espontaneidad, y bueno, creo que tiene que ver mucho también con volver a creer en esa espontaneidad, porque si no se vuelve demasiado como editorial, se vuelve como demasiado acartonado, aunque no sé si para alguien podría ser muy natural hacer algo así, pero yo lo siento más como este tipo como de producción constante y continua que tienen a veces los medios, los medios de comunicación, que tienen como una producción permanente y continua, que tiene que ver con algo como con confianza, la confianza que ellos tienen, pero también tiene que ver mucho como con los incentivos, los incentivos económicos, y por eso se acelera también esa cuestión. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es eso, es como volviendo un poco como a los cueto y tratando de mirar hasta dónde podemos ser modernos, o sea, no ser necesariamente irracionales, pero ser como irracionales, es decir, ser más simbólicos, un poco más poéticos, y ser más así, o sea, como movernos por ese ámbito un poco como de la poesía y un poco como de la metáfora y un poco como del arte para descubrir esta movida que estamos explorando, que es como volver a nosotros mismos. Empezó con un diálogo, empezó con un diálogo, empezó como una conversación, pero es algo que se está como sirviendo para despertar el cuerpo, digamos. Como que estas conversaciones, pienso yo, que hemos estado haciendo este año, como que uno de los frutos que está dando en este momento es, digamos, como la recuperación del cuerpo como la madre, como el origen, ¿no? Como el origen de la percepción, el origen de la tecnología también. Entonces, es la raíz, digamos, de la tecnología. Entonces, eso, pues estamos como invitando, digamos, como a inventar lo simple y lo poderoso otra vez. Bueno, que viene en una canción, que viene en un cuadro, pues que viene en ese tipo de expresiones y yo creo que ese es un fruto, ese es un fruto de los diálogos, o sea, de los diálogos que se han mantenido. Pero esos diálogos también son diálogos de amistades antiguas también, esas cosas como que tampoco nos las estamos inventando solo ahora como con la era digital, sino que son también unas amistades construidas desde antes de internet. Entonces, eso tiene, pues, como una particularidad. Y, pues, ahí estamos tratando de, pues, de intergeneracionalizar, ¿cierto? De que, de pegarnos con generaciones más anteriores y generaciones más nuevas, que eso es lo que está pasando en la NET también, por ejemplo, pues, tratando como de hacer, de que el diálogo entre nosotros sea como fluido, a pesar de ser distintos, hay de pronto un enfoque como más artístico o creativo, fue como lo que nosotros, pero también porque nosotros nos hemos movido como mucho en ese ámbito, pero creo que es una creación que no tiene que ver con la Escuela de Bellas Artes, ni tiene que ver con, sino con una creación como natural, como del homo fabus, del homo ludens, ¿cierto? Como de la antropología misma, del ser como somos, del juego, que aparece también en el gato, en el perro, en los animalitos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas también están generando unas fenomenologías como nuevas o más profundas, ¿cierto? O sea, como que al volver a mirar también internamente la mente, y al mirar los pensamientos y al mirar empiezan a aparecer también otros elementos fenomenológicos que no son como los tradicionales, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la experiencia, ¿cierto? O sea, como que la experiencia implica luego como actos fenomenológicos que requieren como mucho cuidado, o sea, como mucho cuidado, como mucha casi espiritualidad, ¿no? Como mucho respeto, porque como que la mente también puede ser muy, pues, de hecho, estamos acusando un poco como la hipermente y la hipermodernidad como un poco como otra forma de poner en una bolsa como un tipo de culpable en relación a qué es lo que está acabando con la naturaleza, ¿cierto? Que es como un tipo de pensamiento que en principio se desancla del cuerpo, ¿cierto? Y al desanclarse del cuerpo se desancla de la tierra, o sea, como que el ancla es el cuerpo en el retorno a la naturaleza, ¿no? Como que en el retorno a la naturaleza lo primero que tenemos que hacer es como recuperar la espontaneidad que está atorada por la hipermente o por lo que podemos llamar también como una grasa, como grasa mental. Es como, entonces, por eso la idea también de volverla un poco más pragmática, o sea, una mente que está siempre como viniendo sobre la naturaleza, ¿no? Como buscando la naturaleza, como reflexionando, pero no quedándose como en reflexiones sobre la naturaleza, ¿cierto? Sino como que las reflexiones vienen de la naturaleza. Ese es un poco también el asunto de lo intuitivo y de lo estético. Y es como que las respuestas, el pensamiento viene de la naturaleza, no es sobre la naturaleza. O sea, como si hubiera también esos dos tipos de pensamiento y hubiera que empezar a tratar como de reconocerlo, ¿cierto? Como que hay, está este pensamiento que piensa sobre la naturaleza y ese pensamiento sería como el culpable de lo que les está pasando a la naturaleza. No sé si sea la palabra, el enfoque correcto, pero por hacer pues el ejemplo, ¿cierto? O sea, ese sobre, entonces por eso toda teoría que quiera cambiar esta, pero también piense sobre, digamos como sobre, es también como un pensamiento así como desde arriba, como vertical, y en últimas es como el mismo modelo, ¿cierto? Vestido como con un traje distinto. Entonces, la otra posibilidad es esta, es explorar eso, es explorar el hecho espontáneo del pensamiento y el hecho espontáneo de la expresión en la realidad, del día a día, en intersubjetividad con el entorno, y reconociendo allí precisamente como la historia de cada momento. Entonces, por eso también mi modernidad, porque solo se alcanza a dar coherencia como a pequeños momentos, como a pequeñas escenas, ¿cierto? Como que hay algo que fue bien, ah, esta fiesta salió bien, ah, esta reunión salió bien, pero allí realmente la historia o la historia o el mito, el mito que logra armonizar una reunión, armonizar un grupo en un momento determinado, no es extraíble, ¿cierto? Y ahí como para aplicar en otra situación, ¿cierto? Sí, porque entonces deja de ser espontáneo, ¿cierto? Y como que deja de ser natural, deja de ser de origen y termina siendo como letra muerta que alguien repite. Y al repetirla, otra vez se siente como vertical, ¿cierto? Como que se siente, es como bajan de arriba hacia abajo. Alguien repite algo que abajo tienen que obedecer. Pero entonces es como la apuesta a que ese fractal que de algún modo la teoría de sistemas más complejos están descubriendo y toda esa fractalidad y toda esa cosa. Esa fractalidad, al estar en todo lado, también está como inscrita en nuestro propio inconsciente, está inscrita en nuestro propio cuerpo. Casi que podemos responder a esa misma fractalidad, a escalas diferentes, con modelos de sabiduría diversos, ¿cierto? Que son sabios porque logran armonizar lo local, logran armonizar, ¿sí? Por eso es importante, digamos, como las culturas y los sabios y todo esto en cada lugar, porque en últimas no se trata de que todos los sabios se pongan de acuerdo para contarle la misma historia a todo el planeta, sino que tengan la sensibilidad para sentir y, no sé si puede decir, canalizar o crear la mini historia necesaria para que un momento local se armonice. Entonces es la mini modernidad también ya, digamos, como que nos desprendemos de la idea que puede haber como un universal que nos organice a todos, como si tuviéramos que ser todos arcomodernos o metamodernos antes o integrales para poder comunicarnos o armonizar como todo el cuento entre todos, o sea, para poder armonizar el mundo. Entonces tenemos que ser todos integrales o alguien tiene que ser integral o tiene que ser arcomoderno o metamoderno, sino que está como la intuición también y la intuición es una cosa como más transversal, ¿cierto? O sea, como que opera como a muchos niveles en las edades y funciona, ha funcionado y funciona, pero funciona no como un dogma ni funciona como una especie como de, sino como funciona como en interacción, si me entiendes, funciona como compartiéndolo, funciona como compartiéndolo y distribuyéndolo y poniéndolo en interacción, ¿cierto? Esa espontaneidad, o sea, estar poniendo la espontaneidad en interacción es lo que hace que funcione, digamos. O sea, no se trata de quedarse encerrados en un discurso como de un espacio que solo funciona en la universidad o solo funciona en la calle o solo funciona en la familia o solo funciona en el trabajo, sino que es un discurso que se fragmenta de tal manera que puede funcionar en cualquier lugar y tiene que ver con la improvisación, tiene que ver con la espontaneidad, tiene que ver con detectar un poco como el asunto de lo que hablábamos hace poco, como lo de la causación descendente, o sea, cómo se siente el proceso neuronal cuando se está repitiendo, a cómo se siente el proceso neuronal cuando está emergiendo, cuando está, cuando viene, cuando la información viene, sí, cuando, como estamos en el, como sucede mucho en la conversación, como en este momento, o sea, cuando yo no estoy como repitiendo un discurso, o leyendo esto que estoy diciendo en alguna parte, sino que está como brotando, ¿no? O sea, ese lugar de donde brota la improvisación, que es como un lugar misterioso, el silencio interior o el espíritu, es como, como donde está el fractal en últimas también, ¿cierto? el fractal de, 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 que nos sorprende, ¿no? O sea, como que, como que, como que cierto, cierto algoritmo, o cierto, cierta, cierto, cierto pedazo de descubrimiento, cierto, cierto escorso, cierto, como, como, como nivel de verdad que descubrimos en el universo, pero que, que, que implica una cantidad de esfuerzo tan grande para darnos cuenta que está inscrito en la naturaleza, o sea, que, 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 que nosotros mismos respondemos a ese fractal y que cuando vinimos con la naturaleza, ese fractal acontece en nosotros de manera natural, ¿cierto? Y es, y es, y es lo que hace el flujo, ¿cierto? Pero, pero, eh, está esta otra, otra mente, podríamos decirle, entonces hay dos mentes, también se puede decir una que es la mente perceptiva y la mente reflexiva, ¿cierto? Y, y, y es un poco como, como, entronar la mente perceptual como, 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 como el yo más importante y poner de, 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 de ayudante de ese yo perceptual a, 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 al yo reflexivo y que ese yo reflexivo se vuelva un yo muy, eh, muy, 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 muy funcional, muy pragmático, digamos, que no, que, que trate de buscar soluciones, siempre como a situaciones, eh, complejas que implican, es, es, siempre como una localidad, no me estoy refiriendo necesariamente como a la complejidad de la, de los sistemas, sino como a la complejidad de la vida cotidiana y de todas tus relaciones con tu, no sé, familia, trabajo, amigos, etcétera, hijos, lo que sea, todo eso ya es complejo. Entonces, armonizar eso es precisamente lo más importante, ¿cierto? Como lo que, lo que se nos ha olvidado a pesar de toda la, la, pues, a pesar de todo, no, no, o sea, porque, eh, eh, esa verticalidad también tiene que ver con el patriarcado, también tiene que ver con el capitalismo, también tiene que ver con el autoritarismo, entonces, es, es, es un, es un modelo que, que parece que funcionó en algún momento esa verticalidad, ¿cierto? como que perdimos la, como que el, 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 empezó a ganar terreno el, 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 el robot, ¿no? Empezó a ganar terreno el hombre maquínico, la expresión maquínica, y pues, seguramente por la novedad, eh, nos interesó, y ahí nos, nos hemos venido como en la, eh, siguiendo esa novedad, eh, tecnológica, que crece como así, como, 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 muy verticalmente, muy, 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 muy rígidamente, eh, y perdiendo contacto como con, 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 con la espontaneidad, porque pareciera que nosotros tuviéramos que adaptarnos a la, a la tecnología y no la tecnología a nosotros, ¿no? O sea, como que nosotros, o sea, como que nosotros somos los que tenemos que perder ciertas, eh, características que da el escribir a mano, por tener que escribir, eh, digital, digital, aunque, eh, se supone que también hay algunas ventajas, pero las ventajas parece, parece tener que ver con que nos volvemos más racionales, o sea, como que, como que nos volvemos, escribimos mejor y, y redactamos mejor, eh, pero pues no sé si necesariamente eso sea útil, eh, en el, en el, si, si me entiendes, o sea, eso a veces, eso solo será útil en determinadas ocasiones para determinadas personas y en determinados momentos, ¿cierto? Pero en otras circunstancias podría ser eso no servir para nada, ¿cierto? Eso es un poco también, como esa, 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 esa especie como de, de colas también, de, de, de micro, de mini situacionismos, ¿cierto? De mini escenas, que es un poco lo Verbeck también plantea, pues, o yo lo veo así como el, el, y el, y el, y el, y el, y el, y el agente, o, o el, o lo que te decía la otra es del, el escenario y como el actor, ¿cierto? Que es como eso, lo que uno alcanza a comprender es, 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 es la escena, uno no, no alcanza a comprender más de ahí, más de ahí lo que hay es caos, caos quiere decir, pues, que es, que es una cosa que se comporta de una manera que nos desborda y que nosotros no tenemos como la capacidad de sintetizarlo, a calcularlo, ¿cierto? Entonces, como que lo universal nunca podrá ser como un discurso, lo universal siempre será algo que está como más allá de lo que nosotros, eh, podemos calcular, entonces, lo que nosotros podemos comprender es como cosas locales, como escenas, como situaciones, sí, y, 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 y eso es muy útil para el funcionamiento de tu familia, las relaciones con tus amigos, con tu trabajo, o sea, ahí, hasta ahí, digamos, ¿cierto? Y ese movimiento, tal, tal, pero ya cuando te empiezas a pasar de escala, eh, empiezas a entrar en una hipermente que, que es bastante, pues, crítica, digamos, diríamos, en este momento empieza a ser crítica, digamos, como que, eh, está esta otra dirección que es como la que nosotros también, eh, perseguimos porque, pues, nos hacemos la pregunta por el cuerpo, por el deseo, y estas cosas, como que entonces, como que olfateamos eso, ¿cierto? Como que el discurso que nos va, discurso que nos va proponiendo eso, como que lo vamos olfateando, entonces, desde Wilber, por ejemplo, un poco como pasando a Hans y Frey, es como buscando el discurso del deseo, el discurso del deseo, pero, pero, pero hay momentos donde uno vuelve ya como unos rincones, donde como, otra vez como wilberianos, como donde, donde como que repetir a Wilber, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, eh, cuando mucha gente lo está diciendo también de muchas maneras y aumentando matices desde muchas perspectivas, entonces empiezan a ver esa, esa cosa interesante que es muchas teorías como, como de todo, pero el asunto es que eso, porque algunos la formulan, pero realmente todos tenemos una teoría del todo inscrita, o sea, todos estamos inscritos en una teoría del todo, que es la que nos permite de algún modo funcionar, cierto, así sea subconsciente o inconsciente, no tenemos que formularla, no tenemos que ponerla en un libro y decir, ah, esta es mi teoría del todo, pero es interesante que haya muchas teorías del todo, cierto, porque es que es lo más sensato, digamos, que cada todo es como una especie de quantum, una expresión local en un momento determinado que aparece, se desenvuelve, se desarrolla, tiene un arco y luego se agota y como que pasa a otra situación, a otra energía, entonces es eso un poco el asunto, pues no, dejo por ahí porque quiero escucharte también como a ti, a ver qué, 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 qué dices o qué piensas. No, pues es muy chévere escucharte. Son como muchas cosas que se han tocado, cierto, demasiadas. No hay mucho donde agarrar, sí, pero hay una cosa muy importante en lo que se está diciendo y es como un énfasis, es que hubo como en los años noventas, como una gran ilusión como por las tecnologías y ahorita nos dimos cuenta de que esa no es la solución, cierto, que no es la solución a los problemas porque pues sería otra vez reducir otra vez muchas cosas que están pasando como otra vez como nuestros aparatos, cierto, y eso obviamente los aparatos reflejan también lo que nosotros somos y las máquinas, cada máquina también es como un fractal también de la conciencia del ser humano y es bonito ver como a pesar de que han pasado tantas máquinas todavía seguir, por ejemplo, para mí leer un libro es algo como que es una tecnología también de distribución de contenido que a pesar de que han pasado mucha automatización de cosas, el hecho mismo de hacerlo, pues por más inteligencia artificial que haya, pues va a ser como muy divertido la experiencia de leer, la experiencia de pintar, la experiencia de caminar, la experiencia de una tarde tomarse una cerveza con amigos, cierto, como que esa reeducación que estamos hablando tiene que ver mucho con esa conexión, como con todos esos elementos donde hay más implicación de nosotros y en nuestros instintos y también de nuestros horrores, porque yo creo que es como, como, me parece muy chévere que a través de lo, de, de, para que aflore lo instintivo de nosotros también debe surgir también una relación con esos horrores, con lo monstruoso, y me parece que eso es importante dentro de esa relación como con lo salvaje, como con los instintos, porque mira que Jun ha hablado de unas cosas muy interesantes, que cuando el, el ser humano está más implicado como con sus instintos, era más fácilmente posible que pudiera pasar como lo que llamaba de las sincronías, como la sincronización del espacio con el tiempo, de la mente, con el cuerpo, empezar a dar unos insights muy interesantes, pero se van bajando como unos momentos donde, donde, donde no, no es tanto lo racional y la proposicional ni las verdades universales, sino como algo, como, como un sentimiento, como una sensación, una exploración, y pum, como que se conectan con, entonces es muy interesante esa, esa, esa nueva invitación que también, pues las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial nos hacen pensar, es volver otra vez como, hay que, a, a conectar con lo salvaje, con lo espontáneo, como con lo, con lo que está en ausencia del control del individuo, porque hay muchas cosas que controlamos, muchas de las soluciones se piensan también otra vez como intervenciones de control, pero pues apelar a la vitalidad, quiere decir apelar a que esa educación y reeducación del ser humano tiene que ver con, de lo ecológico es conectar con nuestra propia naturaleza humana, y hemos desconectado con esa naturaleza humana, con los instintos, con los, con los, con, con esa, con esa disposición así más, más abierta, ¿cierto? Como, porque en la naturaleza surgen esas relaciones que son como abiertas entre cosas y es como conexiones, y son conexiones, ¿cierto? En pequeñas escalas, pero es la conexión la que crea el significado, la que crea la inteligencia, la que crea nuestra relación, entonces es muy importante volver otra vez a todo lo que tiene que ver con esos principios de conexión, con o sin tecnología, con o sin grabación, como tú decías, son cosas que no tienen que volverse ni espectáculos, sino que es como reencantar esa esfera de la vitalidad, yo creo que eso para mí es súper significativo, hay unas prácticas que parecen ser como muy analógicas y muy simples, y de esa simpleza transmiten en uno como, como conexión, entonces yo, yo siento que después de ese furor, viene otra vez de nuevo como un reencantamiento, otra vez de, de, de eso, de lo local, de lo desconectado, de la naturaleza, del ser humano, que es la parte también que nos hace, de, que esos principios del juego son antropológicamente antes que nosotros existiéramos, cómo funciona y opera la naturaleza, y cómo nuestros comportamientos como que se vuelven un poco útiles para ese funcionamiento de, de, de lo que nos formó nuestros órganos, nuestros cuerpos, nuestros cerebros, ¿cierto? Conectar con esas inteligencias, eso es lo que también me parece interesante de este tiempo, es que se centra un poquito, ahorita que las máquinas empiezan a hacer como cosas que parecían netamente humanos, empezamos a saber como cuál es realmente el humano y qué es lo que nosotros tenemos para, para reencantar nuestros momentos, nuestros encuentros, la manera como hacemos la vida, digamos, lo más, más, más vivible para nosotros, más divertida, más desafiante, me parece, y eso hacerlo como en comunidad, pues claro, una, una cosa súper importante, porque eso, eso también es clave en, digamos, lo estamos pensando en una educación no solo para los demás, sino también para nosotros, porque eso que nosotros estamos haciendo no va a funcionar con todas las personas igual, no se puede como homogenizar, entonces lo que, lo que sería interesante, leyendo un poquito a Iván Ilich, que lo he estado leyendo otra vez, como para recordar un poco como las herramientas de convivencia entre las personas, como cada quien puede, como desde su singularidad, como ambientar y crear un ambiente que sea bueno para los demás, ¿cierto? me parece como que esas herramientas convivenciales pueden ayudar a, al ser humano a conectar con esa espontaneidad y con esa libertad, que es la libertad la que ha estado coaccionada, una sociedad ha estado oprimida cuando la libertad en sus movimientos, en sus gestos, en los comportamientos, pues, está totalmente maquinizada, y es muy chévere lo que la maquinización y la automatización ha podido generar en términos de muchas cosas, el libro, ¿cierto? la imprenta, ciertas cosas, la ley misma, es una manera como nosotros automatizamos también nuestras decisiones, son como maneras de procesar códigos y comportamientos morales dentro de dispositivos tecnológicos, entonces es muy chévere la automatización, pero cuando hablamos de lo educativo y cuando hablamos de la crianza y cuando hablamos de los proyectos artísticos, pues, yo creo que lo que más puede servir es como las conexiones que se generan entre personas, entre mentes, entre creatividades, entre gente apasionada, a ver cómo se puede empezar a colaborar de maneras mejores y más desafiantes, eso yo creo que me parece un reto súper más importante es de invertir en esos dispositivos, a lo que un amigo que llama Julián Valle viene hablando como las máquinas 0.0, y es como pensar un poco antes de lo maquínico, incluso ver un mundo de cosas que están a nuestro alrededor, en nuestra localidad, en nuestra imaginación, que realmente pueden valorar e incrementarse en un trabajo con el otro, no como que se lo quiten, sino que antes lo maximicen, entonces, todos esos principios de participación, de co-creación, de experimentación, son muy interesantes en un momento donde hemos puesto como mucho la visión en la tecnología como para que nos aborre, pero también es para que nos permita también, como un espejo para mirarnos a nosotros mismos, las tecnologías se vuelven también como eso, como para el crecimiento, como que hacemos artefactos, pero esos artefactos no solo codifican pues cosas de la época, sino que también nos devuelven la mirada sobre nuestra naturaleza, como hijos también de esa misma emergencia natural que ha sido impredecible, que es aleatoria, que es accidental, y muchas de las tecnologías que hemos hecho también son accidentales, no son cosas totalmente racionales. Todas esas cosas que han pasado en todas las capas, ahorita leí un libro de Benjamin Bratton, muy bacano porque muestra como, muestra la computación y la cibernética ligada como un mundo de sistemas, de cuál es la geología de nuestra computación, entonces explora un poco como, porque a veces se nota como mucho la tecnología como algo muy no físico, la nube, lo virtual, pero hay unas cosas que están ligadas, cierto, las cableadas, entonces como que tener una visión de eso también me parece chévere, pero volviendo otra vez al campo de la experiencia, me parece que podemos nosotros empezar a inventarnos en nuestros lugares, con nuestras personas queridas, nuestros amigos, invitaciones a participar en encuentros que parecen al principio como muy raros, cierto, pero en últimas es como nuestra expresión de nuestra singularidad en esos contextos. Yo por ejemplo ahorita con lo de los encuentros que hemos tenido con la NET para mí han sido importantes en la medida que han permitido también lo que tú decías de lo no verbal, empezar a encontrarnos desde otras maneras, desde la danza, desde el juego, y es de conexión un poco también como con lo salvaje, que me parece también algo chévere también, porque muchos de los gestos de nosotros son también como cosas muy primitivas, y reencantar esos movimientos, esa tensión, esa contemplación, esa ritualidad de encontrarnos me parece fascinante en el medio en que lo digitalizable en últimas es una pequeñita fracción de lo que nosotros somos, pero hay muchas cosas que no son y no serán digitalizables, por más inteligencia artificial que haya, muchas cosas que están en el campo de lo simbólico, de lo imaginal, de lo corporal, del placer de la misma experiencia que no se van a poder reducir a por más casos que hagan esas cosas, y vuelve otra vez la experiencia a volverse parte como de lo que es esencial, que no queremos que se automaticen y que se minimice, sino que se exalte, y que eso es lo que realmente pues da la conexión y la vitalidad, entonces me parece que eso va por ahí, me parece chévere todo lo que vaya pudiendo pasar mucho más en esa línea de trabajos como con esas reconexiones y de rituales psicotecnológicos, como yo hace poquito estaba pensando, como que permiten a la gente experimentar la libertad, y la libertad, todo el mundo habla de ella, todo el mundo la quiere, pero a veces no es fácil, porque hay muchos obstáculos que tenemos para experimentar esa libertad, entonces para hacer que esa espontaneidad surja, tenemos que mirar también en dónde nos estamos quedando, también atrapados, en qué pensamientos estamos como reiteradamente alimentando, como cierta rigidez, en qué momentos estamos comportándonos tan puyente, tan reactivamente, cierto, el trabajo con la sombra me parece importante, porque hablar de lo monstruoso es también hablar de los instintos, y de lo animal y de lo salvaje, y del cerebro reptiliano, y de todas esas emociones básicas, que son encantadoras en la medida que nos están mostrando nosotros donde necesitamos crecer también, es en lo monstruoso, donde uno se da cuenta, donde es que uno está también automatizando patrones, digamos lo que no le permiten la fluidez y la espontaneidad en lo cotidiano, y con su presente, entonces, me parece, y bueno, y eso no se va a dar de una manera solamente interior, introspectivo, sino que es en la comunidad, y con tus amigos, y con tus familias, y con tus parejas, que tienes ese feedback a través de lo monstruoso, no solamente es una cosa conceptual, sino que tú la ves cuando tú reaccionas frente al otro, o frente a algo de una manera como muy reactiva y muy impulsiva, entonces vuelve otra vez a volvernos amo, y lo reflexionaba esta semana, de volver a reconectar como que el miedo es importante, que esas emociones son útiles, que es maravilloso sentirse con miedo, porque si hay un discurso totalmente de lo positivo, donde como que trata de lo miedoso, como volverlo, como emborronarlo, y no, me parece como que si necesitamos volver a reencantar esa educación ecológica, y de lo naturaleza humana, necesitamos reconectar también en donde podamos sintonizar y tener una relación con la ansiedad, con la angustia, con lo maluco, con lo denso, con lo oscuro, como más abiertos, aprender de eso, y no solamente a un discurso que se vuelve como muy light, también de lo positivo, y de que no se puede dejar ese otro lado, y qué chévere los amigos y las relaciones en las cuales uno puede notar dónde es que está esa oscuridad, me parece eso chévere, porque a veces vamos a las comunidades solamente a hacer proyectos, o a hacer coca, pero en últimas también, me parece que también otra de las invitaciones chéveres dentro del proyecto ha sido también eso, como que invitarnos a nosotros a tener esa una mirada como con lo pesadillesco, algo que ha explorado también muy bien, este James Hillman, que es un yugniano, y ha hecho un texto muy bello, muy cortico sobre las pesadillas, como trabajando como una cosa emocional, pero desde dispositivos mitológicos, desde dispositivos como lo mítico y lo patológico están realmente unidos, como el patos y el mitos conectan perfectamente en esa imagen de lo incontrolable, de Dionisio, de lo que está como desestructurando, y no está como buscando controlar, sino como que está animando a la fiesta, entonces esa es esa relación con esas cosas que estamos invitando, paradójicamente nos invitan a mirar como ese lado también, horroroso de nosotros mismos. Estaba pensando que... Sí, esas experiencias con lo horroroso... también, digamos, pueden tener otro enfoque también desde el presente, porque el enfoque de la sombra siempre está la clásica, que es la del trauma infantil generalmente, o algún trauma, pues, de accidentes, o este tipo de cosas, y la sombra de oro, que es la que se proyecta, pues, que es la que le impide a uno como... en el concepto, en el concepto, en la forma en que estamos ahora hablando, es como lo que le impide a uno como... también le impide ser natural. Conectar con sus cosas más hermosas. Ser espontáneo, sí. Entonces, porque de algún modo se juzga lo espontáneo como algo negativo, por un lado, o por el otro es porque no se juzga lo negativo, no se juzga lo espontáneo como algo negativo, sino que un trauma en la relación con lo espontáneo, y se rompió, se perdió esa confianza en lo natural. Entonces, y se deja así, ¿cierto? Se queda como así. Pero también está este enfoque del... como del mindfulness o de la meditación o del presente, pues, el aquí y el ahora, ¿cierto? Que también nos lleva como a una investigación, o lo que nos dicen todos los maestros, es que el presente tiene como un corazón. Incluso, podríamos... lo relaciono ahorita como cuando John Verbey habla de la realización de la relevancia, es decir, o sea, cada... cada situación, cada momento tiene como... para él la realización de la relevancia, o sea, como cada momento tiene algo que es lo más relevante, según lo que plantea él desde su mundo cognitivo. cada situación tiene algo que es lo más relevante, ¿cierto? Entonces, lo mejor que uno podría hacer en esa situación es por una cuestión aspiracional, es realizar eso, ¿cierto? O sea, lo más relevante en la situación. Un amigo mío lo llamaba lo pertinente, como lo pertinente, como lo más pertinente, ser pertinente. Es un poco como la minimodernidad, ser pertinente. Es decir, o sea, como al lugar donde está, en el contexto en el que está, sí, eso. Y no como una estrategia de publicidad integral, sino como una intuición. Vamos a seguir otra vez con ese asunto, ¿cierto? Que es un poco como la magia de la cuestión, y es que tiene que ver eso como con el presente, ¿cierto? O sea, como que en el presente hay unos recursos, hay un corazón, y ese corazón libera al presente. Es decir, o sea, sería como otra forma de liberarse de la sombra, no desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista de... de bajarle como la grasa a esto mental que te digo yo. O sea, como de bajarle a la película y retornar, pues, al sentir, ¿cierto? Pero entonces, en este sentir, entonces va apareciendo una fenomenología, va apareciendo una experiencia, el sentido, o sea, el presente... O sea, hay mucha publicidad para llegar al presente, ¿cierto? Pero algunas personas ya estuvieron en el presente hace mucho tiempo, ¿cierto? O sea, hay como un mercado para que la gente diga, hey, bueno, volvamos al presente. Pero ya hay una historia de gente que ha vivido mucho tiempo, vivió muchos años, ¿sí? En el presente, todo el tiempo. Maestros de los que nos han hablado, que vivieron como casi todo el tiempo permanentemente en ese estado, que quería decir como una confianza en lo espontáneo, ¿cierto? Como una confianza en lo espontáneo, con una capacidad de asumir ese centro espiritual en una comunidad o en algún lugar que les permitía crear ese tipo como de filosofía o de fábulas o de moraleja. O sea, la cuestión se vuelve hipermental es cuando empieza a volverse demasiado abstracta, ¿cierto? Cuando ya se alza sobre eso. Pero era como una vuelta que había que dar, ¿no? O sea, como que teníamos como que inevitablemente, digamos, de la naturaleza. O sea, como inevitablemente, digamos, de la naturaleza porque no conocíamos sino la naturaleza, ¿cierto? Entonces, como que en algún momento la duda es importante, o algo la duda hace parte como del ser humano. Entonces, o no sé, o no sé si será un extraterrestre que invadió la psique humana. También podría haber una teoría, sí, que la duda viene de afuera del... La duda es marciana. La duda viene como de afuera del planeta. Como sea, no sé cómo llegó en un meteorito, de qué manera llegó, o a través de los sueños, y se le metió a alguien y en ese lugar de la madre tierra, en ese lugar de la naturaleza, empezó como a construir, a sembrar, que sería como lo primero que hace, ¿no? Como que empiezan a sembrar y ya sembrar es algo así como desconfiar, ¿no? De la naturaleza. Entonces, ahí ya empieza como a crecer y a crecer ese discurso. Pero ahí viene el asunto. O sea, ya desde la agricultura empieza a crecer, pero no se queda en la agricultura, sino que pasa en la industria, de la industria pasa a la informática, ¿cierto? Y quiere seguir, quiere seguir como complejizando y complejizando y complejizando y complejizando, digamos, estamos dedicándole demasiada atención y demasiados recursos humanos a construir una tecnología que no estamos usando de manera natural. O sea, y bueno, tampoco la estamos haciendo de manera natural, sino que la estamos haciendo como con un pensamiento demasiado patriarcal, o sea, como con un pensamiento demasiado egoísta o un pensamiento demasiado capitalista, ¿sí? Entonces, como que tiene inscrito en su propio mercado, en su propia forma de hacerse, ya como el virus del patriarcal, el virus del capital, el virus de lo vertical, ¿cierto? Entonces, es interesante pensar en cómo endulzamos eso, ¿cierto? O sea, cómo podemos esto, como decir, cómo podemos hacer que esto sea más dulce, ¿cierto? O sea, que sea más dulce esa relación. Y cómo empezamos también a minimizar, no solo como a endulzarla, sino también como a minimizar, o digamos, como a volverla muy útil, es decir, como a usarla de una manera muy funcional, como a usarla de una manera muy útil. Yo creo que eso que estás diciendo tiene que ver con la justicia social. Los actos de minimización o de simplificación de la realidad, incluso de la energía misma, como seres humanos, los recursos energéticos que nosotros estamos usando, que ya no son los de la lógica de la producción, sino ya en un espacio que, donde son otros los capitales y otras las relaciones y otras las tecnologías que tenemos, pues la simplificación y la reducción tiene que ver con principios que, intuyendo un poco también que los picos energéticos que estamos usando, pues están llegando a su final, ¿cierto? Las industrias fósiles que están muy ligadas como el proceso también de industrialización y de extractivismo en la naturaleza. Es un modelo que también, pues, dicen que tiene como un tiempo de caucidad y de autoterminación, pues, que hace que nosotros nos preguntemos también como por los usos energéticos de nuestra propia energía, de preguntarnos por nuestras energías internas, ¿cierto? Y está muy bien preguntarnos por la energía porque nos invita a tener mayor, como lo que tú decías de la relevancia, ¿qué es lo más relevante? Si yo me conecto con lo que es más relevante, seguro que, pues, el gasto de energía no va a ser así como muy, sino que va a estar más concentrado tu atención y tu energía y tus proyectos y tu pensamiento ahí. Entonces, eso es clave dentro de esta madurez tecnológica. Exacto, entonces, entonces le podemos llamar, podemos volver a traer la metáfora del corazón, o sea, es el corazón del instante, eso que llama, a ver, ve la realización de la relevancia, es el corazón del instante y uno solo puede llegar a él de manera intuitiva, hay que intuirlo, y eso implica como una especie de silencio y de trabajo como interno de presencia, ¿cierto? Y de conectarse como para poder sentir cuál es el corazón del momento, como que cada momento tiene su corazón, ¿cierto? Vea qué bonito. Y la tarea sería buscar el corazón de cada momento. Y la aceptación, yo creo que para conectarse con el momento es muy importante la aceptación. Y ahí es ahí cuando la cuestión ética se vuelve un asunto moral también. Y la, digamos, la tensión, veía yo planteado por ahí una cosa que me parece interesante. Y esa tensión está también involucrada con lo fisiológico y con tus hormonas y con, hay ciertos organismos fisiológicos y hay ciertos estudios de muchos factores que influyen en nuestros comportamientos. Y entre ellos, uno de los que más influye y de pronto no somos muy conscientes de ellos, pues son como nuestras hormonas, ¿cierto? También nuestro aparato fisiológico. A veces se ha hablado que no, que todo es una construcción social de la realidad, pero se dejó también de lado un poco como los aspectos fisiológicos que influyen mucho en dónde tú centras tu marco de relevancia, en qué resultas tomando. Te das cuenta de que tú no tienes ningún libre albedrío para las cosas, en últimas. Tú no puedes elegir todo, sino que hay un mundo de cosas que están interactuando que pensar que tú tienes el control de ellas estás un poco como con una mirada. Sí, claro. Por eso como que la única salida, digamos que la complejidad ya existe. O sea, la complejidad no es, o sea, hemos creado el pensamiento complejo, pero no, pero eso es solo darse cuenta de que el universo ya es complejo y que es mucho más complejo de lo que nosotros podríamos lograr calcular o lo que sea. Entonces, no es posible, o sea, tenemos que tener, todos los seres en el universo tienen que tener una manera de moverse ahí, ¿sí? O sea, todos. La hormiga, todo el mundo tiene que tener un modo. De hecho, nosotros ya nos estamos moviendo ahí con el cuerpo, sino que nos hemos como dualizado, hemos desanclado la mente del cuerpo y la mente está como viviendo, arrastrando el cuerpo. La mente está arrastrando el cuerpo en un libreto, en un guión, ¿cierto? En una realidad, digamos, mental, ¿cierto? Que es como la realidad, pues, de, digamos, como de la mayoría de las personas y más ahorita en términos tecnológicos, ¿cierto? O sea, como que vivimos mucho más esa ya como en la opinadera, como en el chisme, como muy dispersos, muy dispersos en poner como esa capacidad de pensar y de reflexionar como en algo puntual. ¿Ve? Yo como resuelvo este problema aquí, local o en mi casa, o mío o de mi amigo, digamos, de una manera puntual. ¿Cómo le doy una solución? ¿Ve? Mi amigo me preguntó qué tal cosa, que qué se podía hacer en ese caso. Ve, ya ver, mi güey. O sea, si me entiendes, o voy a buscarlo, ¿cierto? Si no te... Pues, ese como estar solucionando, ¿cierto? Como estar solucionando y eso como un juego. Eso como un juego, no como una cosa ahí, pues, como si hubiera una única solución, ¿cierto? Sino que la solución hay que crearla. Sí, eso me parece muy importante lo del momento y lo de la apelación a la localidad y a los recursos que nosotros tenemos para una mejor justicia, digámoslo, de que nuestro territorio, nuestros recursos cognitivos, las infraestructuras que usamos, pues, se puedan poner al servicio como de nuestras intencionalidades más profundas y más que nos dan como esa realización de lo multidimensional. Porque normalmente también lo maquínico, apoderado como metáfora, en cosas que tienen que ver con cosas de nuestra interacción, juepuche, yo sí siento que no podemos como estar convencidos de que, ¿cierto? Como que podamos resolver así, de esa manera, como nuestra humanidad, sino que necesitamos necesariamente el contacto, el contacto y la colaboración y la creación de obras también. A mí me parece muy chévere que la gente se pueda reunir a crear sus propias obras, se pueda crear sus propios, a disfrutarse mutuamente, a conectar con sus sueños, ¿no es cierto?, con todo eso, como actualizar eso, porque a pesar de que tengamos mucha tecnología y mucha información, son en esos encuentros de personas reales, sintientes, ¿cierto?, con historias de vida en contextos específicos los que permiten, irían enriquecer sus contextos de relevancia. Lo que Iván Illich también dice, algo muy bacano, y es como que la herramienta de convivencialidad lo que hace es como permitir a las personas enriquecer con sus propias visiones y con su propia singularidad y con sus propias vocaciones y habilidades, con sus cosas que realmente tiene para aportarle al ambiente donde vive, donde se encuentra, donde está, como que esas herramientas son, y podemos decir que esas herramientas sean como, no necesariamente son artefactos tecnológicos, sino que son invitaciones, digámoslo, a crear la conexión entre las personas y entre las mentes y eso. Entonces me parece muy chévere que darnos cuenta de esa riqueza que hay ahí en esos gestos viene siendo algo que puede ser muy importante en un modelo donde la automatización y la maquinización de muchas de nuestras cosas, incluso muchas personas siguieron haciendo la misma cosa, pero con máquinas y eso es lo que pasa con la tecnocracia que es en últimas, hay una crisis y la respuesta que se hace es a través de lo tecnológico, a través como dispositivos, otra vez entrando otra vez el problema de que la tecnología resuelva todo, otra vez la panacea y eso lo están haciendo en los gobiernos y ahorita en las alcaldías uno nota que hay muchas personas que están apelando a esos discursos como tecnofílicos y otra vez vuelve uno a sentir y por el otro lado uno ve también los discursos totalmente negativos, yo creo que desde la perspectiva que estamos hablando vamos a usar esos dispositivos para favorecer esas experiencias, digamos lo de la espontaneidad y de la libertad más radical pero no poniéndolas a ellas como en el centro sino a nosotros y a nuestras obras y a nuestra creatividad es ahí donde podemos hacer algo, yo siento que me parece muy rico la invitación y yo siento que muchos más experimentos que puedan surgir en esos espacios y también de poner como tú dices en orden un poquito más nuestra el debate muy fuerte que tenemos como nosotros y es el tema de la modernidad que nos dio como autorreflexividad pero al tiempo nos puede también atar para las nuevas transiciones que necesitamos requerir nos dimos cuenta de ese autoconocimiento reflexivo de nuestras propias cosas y esa visión digamos lo se creó pero por el otro lado se vuelve ahorita en un momento otra vez de una nueva transición como una revisión de cómo es que estamos nosotros usando nuestra propia racionalidad para tampoco decir que la vamos a borrar del mapa pero nos vamos a dar cuenta de que nuestros decisiones y discernimientos pasan mucho también por ese tipo de juicios y es interesante para el marco de relevancia el discernimiento propio el juicio no todo el juicio es malo pero que también pues notamos de que es una parte de la realidad no que se vuelva toda la parte de la respuesta ni la solución de las cosas de la realidad sino que necesitamos también encontrarnos con otras cosas que no pasan por ahí pasan por otro tipo de juegos que complementarían también nuestra propia racionalidad quiere decir yo creo que con esos ejercicios de la espontaneidad la racionalidad se vería también empezando como a resurgir otro tipo de racionalidad no sabemos cómo nombrarla pero eso la debe alterar porque lo que uno piensa también está muy relacionado con cómo uno siente su espacio cotidiano cómo lo vive también su historia de vida también de la familia donde viene también de los recursos a los que ha podido como acceder hay muchas cosas que influyen en esa libertad y en esa espontaneidad y no para todos es fácil ser espontáneos ni para todos es fácil pero sigue siendo pues algo una invitación otra vez como a a volver a algo que Pedro también nos llamaba mucho la atención hablar y es como de lo no hablado lo que todavía no ha pasado lo azaroso lo imposible de predecir y de planificar porque es lo que se da en el juego de personas cuando no hay como una planificación ni un orden sino como que son las mismas interacciones entre las personas las que crean pues la nueva racionalidad ¿cierto? sería una racionalidad muy relacionada también como con como con las redes neuronales y las iteraciones entre mucha inteligencia que crea como 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 el agite necesario cultural para que pues más emergencias y más espontaneidad porque pues todo surge a partir de eso la espontaneidad y no surge cuando todo está muy controlado cuando tú delimitas todo y lo controlas tú te vas a dar cuenta de que vas a tener es una visión de tecnocrática otra vez de volver otra vez a intentarlo pero con tecnología pero no no intentar apelar a que es como en esa en esa riqueza de los gestos como más más impredecibles de nosotros donde se puede empezar a generar pues otra musicalidad y otra espontaneidad bonita no sé por lo menos para mí es como importante en un momento donde yo también he sentido como mucha atracción por los temas intelectuales ser más consciente también de mi propio cuerpo de mis propios sentimientos de mis propias sombras de mi propia monstruosidad porque a veces la racionalidad y la hiperracionalidad también es una expresión de nuestra sombra también una manera de evadir un poco también esa presencia esa escena esa 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 y es una cosa dedicada como a la a la a la a la a la parte mental por eso también estamos reflexionando sobre esto porque pues son cosas que que son como existenciales incluso de nuestros dramas cotidianos sí es tan existencial que estamos hablando de la mente o sea la estamos como objetivando de algún modo y en ese en ese sentido estamos siendo como a ver porque pues lo que no sé cómo será la relación con lo 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 vertical es es parte como de una respiración es parte como de de una respiración sino que hay un exceso de verticalidad y esa verticalidad es un exceso de 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 racionalidad y de tecnocracia y ahorita se ha vuelto un exceso de medios digitales y de redes sociales digamos entonces es es facilitar también el 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 reconocer el enemigo por decirlo de algún modo pero tú no crees que esto tiene que ver también esas reflexiones que estamos haciendo con con los auges también de la inteligencia artificial y todo lo que está pasando también yo creo que es algo también que puede estar conectado con esas reflexiones que estamos haciendo cómo la ves sí claro porque digamos como la inteligencia artificial es como una de las últimas avances tecnológicos que ha sido logrado con unas grandes inversiones y grandes niveles de complejidad cierto de aplicación de fractales de fórmulas y de algoritmos que se han descubierto a partir del estudio de las matemáticas y de personas pues que también han estudiado tanto matemáticas que que han sido como 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 cuerpos que han sido logrados como por mentes digo yo como por teorías cierto entonces muchas teorías que tenemos son mega teorías que que han sido escritas por por cuerpos que no fueron naturales ni fueron espontáneos sino que se acartonaron demasiado por su propia teoría y por su propia autocoherencia cierto o sea por la por la necesidad de de tener que el problema es que una teoría es que después tiene que ponerse a defender eso o a defenderlo y como la regla por aquí la regla por allá la regla por acá y es que es sacerosa porque porque ya lo reconocen como el que escribió esa teoría entonces como que tuviera que como si fuera un producto pues del mercado pero la libertad también es eclecticismo no o sea como la capacidad de que tú cambias como te te lo vas sintiendo y no tienes que pensar que tienes que ser coherente con tu propia historia no tienes que ser sí no tienes que ser coherente con tu propia historia porque eso es parte del pasado por eso esto tiene que ver mucho también como con esa espiritualidad del presente o sea es como una no dualidad este discurso es como un discurso de la no dualidad tiene una no dualidad interna y tiene que ver con el hecho de que es muy es muy místico el poder ser mínimo en últimas es muy místico el poder ser espontáneo cierto o sea es 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 la espontaneidad solo está en el presente o sea toda persona espontánea de alguna manera se dé cuenta o no no está cargando esa grasa mental no está cargando esa hipermente tiene una mente pequeña unas frases pequeñas unas palabras muy claras respecto a lo que está haciendo que está haciendo y está y está desenvolviéndose sin que su mente lo atore cierto entonces y mucha gente hace eso en muchos momentos de su vida y les gusta disfrutar a mucha gente eso aunque no está interiorizando eso aunque no está interiorizando eso de ninguna manera les gusta sentir esa 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 libertad cierto sino que en la tecnocracia y en la digitalización pues mucha gente como poco a poco sin darnos cuenta vamos corriendo eso como un solitario cierto como un juego solo donde sumamos y sumamos y sumamos más información y y en última no nos estamos estirando estamos dejando de ver como estamos dejando como ver la realidad estamos muy concentrados en ver pantallas y en seguir historias cierto historias de de lo que sea porque de todas maneras dentro de la mística recuerda también que en el presente como que digamos está todo el perdón incluido cierto o sea todas las historias se terminan digamos en el presente porque hay una cosa muy curiosa James de eso de las tecnologías y de las plataformas que que usando como medios muy modernos y algoritmos también lo que están como queriendo pues o incluso no son plataformas como de objetos sino como que son interfaces que permiten la participación y la gente la llena como con lo que con sus contenidos todos los contenidos se pueden volver en propia en nuestro propio mal porque pues con todos esos contenidos también puede empezar a predecir que es lo que también están hablando ahorita mucho como la predicción y la predictibilidad de lo que tú quieres consumir pero entonces se va perdiendo la espontaneidad de tu propio camino propio porque te están vendiendo como en marketing como un mundo de publicidad y de cosas entonces y lo otro es la fabricación del yo que es una cosa también que también cuentan y es que todo el mundo está hablando es como desde el yo y qué bonito sería con esas tecnologías sabiendo que ellas nos muestran un mundo más descentralizado y más comunal y más planetario y más experimental otra vez recuperar esos principios como de la experimentación que ha estado muy a la par que el camino de la industria comercial de las tecnologías empezar a crear también mundos así más más experimentales con esos medios me parece a mí importante sino solamente como una cuestión de lo que tú dices estar viendo pura información de puros yoes aislados mostrándose en su propia singularidad y puede eso lindar mucho con el narcisismo también entonces me parece interesante como empezar a crear como plataformas pues diferentes también yo creo que esta parte de esta transición nos debe llevar también a crear como o no sé no sé no sé cómo pensarlo a veces pienso pues que uno puede usarlos de una manera diferente pero en últimas ellos nos usan a nosotros no son solamente herramientas como un machete ni una pala sino que también los algoritmos y las inteligencias artificiales también hay un riesgo de también nosotros podemos ser diseñados ya no un diseño centrado en el usuario sino un diseño del usuario de la mente de la persona y el hackeo mental e informacional y la infoxicación y todas esas cosas que vienen pasando que están muy relacionadas con la salud mental me parece que algo que lo que estamos hablando también podría ser incluso como colateral a que a que prestemos atención al deterioro de la salud mental que viene pasando porque estaba pasando eso y que en qué medida esa salud está relacionada también con la algoritmización de la cultura y de la precariedad también de nuestras propias como conciencias interiores curiosamente a Wilber le escuché una vez que hablaba de la tecnología también como un sustituto de nuestra propia espiritualidad sí sí pues yo yo pienso que de todas maneras de todos modos es como volver como que como que la radicalidad más fuerte que uno pueda tener hacer es el presente digamos o sea entonces entonces puede haber muchos discursos sobre experimentación y puede haber muchos libros sobre experimentación de hecho puede haber una historia de la experimentación en diferentes campos pero lo realmente interesante es el presente digamos la experimentación del presente entonces pero te digo que ahí empieza a abrirse como una una fenomenología y empezamos a entrar con un discurso legal que nos implica que puede ser práctico que puede ser pragmático o sea que puede ser como 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 cotidiano o como local que tiene que ver un poco con estas cuestiones de usar la intuición para sentir el corazón de cada momento y de acuerdo a definir el corazón que tiene cada momento como que podemos ya navegar más fácil la 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 inconmensurabilidad de datos o la inconmensurabilidad de circunstancias o de posibilidades que puede tener ese momento como que cuando es como entrar en un instituto y como que tú sabes hacia dónde vas entonces atraviesas la multitud y no te pierdes en la multitud sino que llegas allá donde vas porque logras como atravesarla porque sabes hacia dónde vas lo mismo como que entra uno en el caos y pues para no dejarse absorber del caos como que uno siente y bueno y un poco ese sentir también es dejarse llevar por lo que tú entiendes cierto o sea de todo lo que está sucediendo en una situación determinada no entiendes es algo otra persona entiende otra cosa otra persona entiende otra otra persona entiende algo eso es suficiente para seguir un hilo digamos de investigación de experimentación cierto o sea es suficiente el llamado el primer llamado o sea que te puede hacer un objeto o un color o un paisaje o un lugar lo que sea que te llama o la que te que te atrae cierto ese 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 primer llamado es suficiente cierto no hay que meterle mayor racionalidad sino que que se cree que ese llamado ya es la racionalidad del mundo cierto como lo que te decías tú no la racionalidad mía cierto no la racionalidad mía sino la racionalidad del mundo llamándome cierto entonces ahí es cuando cuando porque la gente se enloquece porque entonces cuando tú no puedes ubicar el corazón de un momento entonces hay esto que llama la explosión combinatoria cierto empiezas a mirar cantidades y cantidades de posibilidades de ese presente demasiado infinito sin contención de ese infinito sino como y la única la contención puede ser seguir una una práctica de rueda integral o seguir un determinado modelo que es como lo que la mayoría de la gente puede hacer pero también seguir el presente cierto o sea es simplemente atreverte a creer que el fractal es natural cierto o sea que yo estaba pensando eso del presente y tiene que ver con la el reseteo la reiniciación como de nuestra propia percepción para poder que ese presente pues se entellee de maneras más iluminadas más poderosas más creativas entonces esa reiniciación esa reiniciación de nuestros propios cierto como como mantener esas eso es un asunto de higiene interior también que también llama mucho este momento para poder estar más en ese espacio pues se requiere pues un trabajo que permita que que se pueda estar porque como tú puedes estar en el mejor momento en tu momento de tus cenas y tú no has arreglado cosas que pronto estás padeciendo o conflictos o hay problemas pues no vas a puedes estar en el momento más maravilloso con la persona más adecuada en la película más buena pero como que no vas a ser capaz de tener un momento chévere porque no no vas a poder estar pues ahí y eso tiene que ver mucho también con unas capacidades de re como re erotizar nuestra nuestra realidad es volver otra vez a sentir las cosas como siempre algo nuevo como algo que está sucediendo no como algo que es del pasado sino como que como que asumir eso es una práctica que se puede practicar cocinando haciendo las cosas cotidianas yo siempre como he pensado y lo he venido practicando de hacer las cosas y en últimas eso es como imprimirle amor a la realidad también eso es imprimirle como dulzura eso es imprimirle también como como una delicadeza y una elegancia a las cosas a tu manera de hablar de comportarte de hacer como que eso es bonito también entonces eso también te integra a ti dentro de lo que tú sientes y entre lo que tú eres también responder al llamado es responder al llamado o sea es responder al llamado desde esta perspectiva no somos nosotros los que estamos poniéndole como el amor al mundo sino que estamos respondiendo al amor del mundo digamos el mundo nos ama si el universo los ama por eso digamos se deja ver por decirlo de alguna forma por eso se deja escuchar por eso se deja tocar por eso se deja besar por eso se deja el mundo claro no somos nosotros los que estamos poniendo a mira en el mundo desde esta perspectiva es como que respondemos al llamado del amor algo así cierto simplemente respondemos somos peregrinos del amor en ese sentido si no somos nosotros los que estamos buscando el amor sino que es el amor el que nos llama y nos llama porque quiere que lo percibamos cierto o sea es como ese el juego cierto él se muestra y nosotros lo percibimos por decirlo de algún modo cierto y es ese juego erótico que dices tú como la belleza del mirar y el querer ser mirado del mirar y el querer ser mirado que es como lo que pasa y entonces efectivamente el mundo quiere ser mirado efectivamente el mundo quiere ser escuchado efectivamente el río quiere ser escuchado el pájaro quiere ser escuchado el verde quiere ser mirado el azul quiere ser mirado el rojo las bueno las el atardecer es todo esto entonces es eso es como un encantamiento es un erotismo todo el tiempo diciendo míreme, míreme, escuche, me escuche me toque, me toque póngame cuidado, párenme o las que estoy aquí se llama presente y en ese en ese presente es que creo que inauguramos este momento ¿Sabes qué pienso yo de algo de interrumpiéndote ahí que en últimas el pensamiento de la complejidad lo que ayudó fue a ver como todo es un mundo de instantes, de belleza que componen como un todo, ¿cierto? En esos instantes y en esos instantes de belleza que componen esas totalidades lo que nos volvió es mucho más preciso el detalle, no solamente de la totalidad y de quedar fundido en la totalidad sino como poder en ese tiempo, en eso de la minimización digámoslo, de solo la racionalidad para enfocar como los múltiples sistemas está llamando también a esa minimización a volvernos uno con el instante con el espacio con la escena como tú lo has dicho en algunas ocasiones como que que trae como esa sustracción incluso más poderosa que seguirle alegrando capas que incluso esas capas por más que agregues pues van a ser infinitas es un juego infinito el juego de la mente el juego de la conceptualización el de la construcción científica pero hay unas cosas que que estás en ese ejercicio de la eso Adelés tenía una intuición y hablaba un poco de eso de sustraer como de quitar y en esa sustracción va a ser muy importante el tema de la imaginación porque tú sustraes pero tú vas a crear también algo nuevo como que no solamente es quitar sino como que imaginar y en esa imaginación yo creo que es una de las maneras también más bellas también de volver a conectar con la naturaleza no solamente se conecta a la naturaleza estudiando la naturaleza sino se trata también de ser la naturaleza y de poder ser parte de la naturaleza y de participar con ella en sus juegos y en su erotismo y en su multiplicidad y en esa historia de libertad que hay en la historia de la naturaleza que es una cosa que por más que nosotros sepamos de neurociencias pues siempre va a ser difícil de conocer en la totalidad del cerebro no sabemos cómo funciona el metabioma hasta ahora nos acercamos sabemos un poquito de epigenética un poquito de la geología y del antropoceno pero en últimas esas son informaciones relevantes para un momento pero no son como la esencia del momento la esencia del momento por eso es muy importante que el sentimiento también del momento va a ser como algo que es muy importante reconocer porque no solamente esas teorías van a caducar dentro de un tiempo y todo va a caducar y todo va a terminarse pero lo más importante es como nuestra amplia por movilidad pero me gustó mucho eso a pensar como que en esa diversidad de elementos que componen la totalidad lo que nosotros entramos es como a estar ahí sin negar uno ni el otro sino como a participar de una manera más plena con lo que está requiriendo el momento porque no siempre es el mismo momento o liberarlo liberar también la porque parte de esa hipermente es la idea de que podemos cambiar el mundo o sea parte de la hipermente es que el concepto de globalidad hay que complejizarlo no en términos de agregarle más capas cognitivas sino de que es perceptualmente mucho más profundo cierto poder pensar eso de que el planeta desde el punto de vista perceptual desde el punto de vista del conceptual digamos entonces también es un poco como eso de pronto eso es otro de los miedos y lo que genera es como dejarnos de preocupar por un poco de cosas hay gente que está completamente absorbido por la situación mundial por la situación global por la cuestión geopolítica y eso es como lo que estábamos hablando de la mente eso es como como que eso es un juego de posibilidades que tú siempre te aproximas pero nunca le das y así y se vuelve como eterno y le da como plata a una gente que se vuelven expertos como los economistas como en manejar ese tipo de cosas y vainas pero realmente la coherencia esa coherencia esa salud mental viene del hecho de mirar con tu mente qué es lo que tú puedes hacer o sea qué es lo que yo puedo hacer y organizar a ver hasta dónde es que yo puedo hacer y ta 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 y claro nosotros en la línea digamos proponemos un poco unos temas cierto y proponemos el de complejidad pero entonces complejidad no necesariamente fue ponernos a leer más y más y más teorías sino que fue también empezar a darnos cuenta de esta otra complejidad que es la poesía y esta otra complejidad que es el presente y que es el instante y que no es no le pueden llegar metodológicamente de manera racional sino que es esta cuestión ya del sentir del intuir y de apostar casi digamos a que el corazón del momento es este y pues me voy a poner al servicio de él cierto porque bueno es también decir ser como una o sea responder a ese llamado el amor como lo que estamos diciendo o sea como interpretar el universo como una especie de regalo como una especie como de espectáculo creado para los perceptores cierto para los que lo pueden percibir hay una cosa que me parece interesante que ahorita que se habla tanto de los tutoriales de un sistema de tutoriales o de tutores inteligentes frente al hecho de la educación de las personas sería interesante pensar también como nosotros podemos empezar a dialogar con toda la inteligencia natural que está a nuestro alrededor como poder aprender de eso de esa conexión como para descentrar un poquito la inteligencia solo de nosotros y ver como otras modalidades de inteligencia y de percepción y de sentimiento como hacer esos ejercicios como de exploración de diálogo como con el territorio con la naturaleza con los astros como otra vez vuelve otra vez a ser muy importante ese diálogo porque ese diálogo es como una manera de que de que nosotros estamos interactuando no solamente entre humanos sino con otras inteligencias también que hacen parte de nuestro ecosistema de lo vivo y de lo sintiente y de cosas que también han sido creadas y que tienen un lugar ahí de ser en su ecosistema entonces me parece muy chévere que esa posibilidad de que se esté hablando ahorita de estas inteligencias artificiales que nos hace otra vez a volvernos muy más sensibles de esa conexión como las inteligencias que están inmersas en muchos de los sistemas de la naturaleza y que y que y que un poco como que va también limitando esa necesidad de controlar y interpretar todo sino de de dialogar de conversar de interactuar con algo que que no tiene tu propio lenguaje la naturaleza no siente con palabras sino que ella también se expresa como con pliegues como con cauces como con atmósferas con olores con otro es otro tipo de las manifestaciones de mostrar su propio pensamiento su propia expresividad su propia vitalidad y entonces ese reconocimiento de esa propia vitalidad pues nos nos puede llenar a nosotros también de una vitalidad pues muy 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 chévere y no solamente en esa arrogancia del controlar y de y aprovecharnos tan maquínicamente de todas las cosas naturales sino como como en ese diálogo más abierto pero para esos diálogos se requiere mucho pues estar en el presente yo no puedo dialogar con la naturaleza con los pensamientos del día anterior sino que tengo que estar desperceptivo como lo hacen las arañas cuando están en una en una colonia como muy perceptivas de las feromonas que se van cada uno va dejando como un rastrico y ese rastrico parece que forma también como parte de su inteligencia colectiva entonces que me hace pensar en mucho en estas inteligencias de colmena también como que nosotros también arrojamos cosas en la red y creamos contenidos y en última son como rastricos también para la creación de la inteligencia colectiva porque no hablamos solamente una cosa solamente mental individual sino que hacemos parte de otra de otra conversación también más amplia con el universo cierto con el universo entero y esa postura me parece interesante sentir ese cosmos otra vez y creo que en una reeducación de nuestra ciudadanía eso de reeducarnos en relación con nuestro cosmos vivo son metáforas muy potentes porque es como que nos llevan más al asunto de la percepción también y en nuestra calidad de nuestro es volver otra vez a lo que en el siglo XIX como contraofensiva también ese exceso de racionalidad llegó la fenomenología o del romanticismo pero también son como respuestas muy existenciales a los momentos que también pues nosotros estamos como como pensando yo me tenía una pregunta también en cómo pensar una utopía que no sea romántica solamente que sea antirromántica porque muchas de las utopías romantizan siempre algo y siempre otra vez pero me gustaría y creo que estamos hablando un poco de unas cosas muy centradas en el presente que son de mucha conexión pero no están como buscando como ni anticipar ni cierto ni incluso tienen esas pretensiones como de que es para todo el mundo ni para como universalizar esos principios sino como pequeños cómo nos están funcionando a nosotros no podemos hablar por los demás porque pues es muy difícil hablar por todo el mundo cierto en términos si uno estuviera haciendo política ya hablar de esos temas nos ayudarían a pensar es como estos principios que estamos hablando se pueden ya prototipar en las comunidades cada uno con sus recursos con su inteligencia con su imaginación con su arte y va a dar como resultados totalmente inéditos pero no se puede como prototipar algo para que pues resulte cierto pues estaba pensando como en eso sí y que y que el prototipo igual ya es el hecho digamos es como como lo de la 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 como es que se llaman estas empresas de la iteración de las startup esta este modelo de empresa que tiene que ver con como con 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 el el hecho de que entonces que usted con una cosa pequeña empieza desde algo pequeño y empieza como a como a compartir mucho para que en ese compartir a usted le entre una gran cantidad de información para poder perfeccionar el producto para ahí sí venderlo o sea eso es un eso es un cuento chino porque igual es el mismo loop dentro del loop es decir o sea igual es lo mismo que tiene que pasar siempre y depende de la capacidad que tú tengas de hacer escalar tu producto de pronto te toca quedarte siempre en una escala local y artesanal y no lo puedes volver una cosa industrial para exportar depende de muchas condiciones pero en últimas el ciclo y los procesos son los mismos simplemente aumentan como en el escala no son como distintos por eso de algún modo hacerlos crecer en escala es como hacer crecer simplemente el capitalismo como hacer simplemente crecer la fortuna de alguien ¿cierto? porque no tiene como sentido hacerlos crecer en escala si podemos mantener más diversidad más artesanía y más gente trabajando y ocupada ¿cierto? si se fragmenta más en términos de territorios no digamos necesariamente como fronteras políticas pero sí digamos como diversidad cultural ¿cierto? y toda esta cuestión intercultural que tiene una coherencia y es el territorio o sea que el territorio es el que hace que uno pueda entender o comprender más o menos si algo es pertinente o no si una música si una canción si un ritmo si un color si un vestuario si una progresiva es pertinente o no entonces eso eso es muy lento también y es muy bonito ese es otro camino o sea que por ese camino que nos vamos es re lento porque es como ancestral y es cultural y es como dije yo en algún momento como que va al tiempo de la amistad va al tiempo de la cultura entonces eso no tiene afanes entonces usted puede demorar tres o cuatro o cinco años o seis o siete o ocho para venir a enterarse de una cosita muy muy simple y muy central pero que usted bueno porque a usted se lo habían podido decir desde el principio pero si usted no pasa todo ese proceso como de estar de simplemente estar ahí y que van todos esos baches y todas esas pausas y todo ese paso de tiempo en algún momento usted digamos no comprende ¿cierto? o sea como que tiene que estar mucho tiempo uno como en esa no verbalidad tiene que estar uno mucho tiempo como en esa en ese no saber tiene que estar mucho tiempo como en ese creer simplemente tener fe o perseverar y en algún momento aparece ese insight ¿cierto? que no puede aparecer de otro modo o sea que no va a ser insight sino solo información si te lo hubieran dado al principio ¿cierto? tú hubiera sido solo información y no un insight no una experiencia interna de ah ya entiendo porque esto es así ya entiendo porque no debo cantar así ya entiendo porque no debo tocar así ya entiendo pues cuando uno se va metiendo con esto pero no me gusta eso de que viene el profesor a corregirle simplemente como la cosa ¿cierto? sino que es una vaina como más lenta no es tampoco no es como una escuela de ah este muchachito está haciendo mal el ritmo o este señor no conoce cómo es el ritmo sino que no eso es primero 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 conversa primero rituales primero sí y ahí por el camino de pronto por allá le van diciendo no es que eso no se toca así ¿sí? bueno no es como que a ver aquí está la clave aquí está en este libro está la clave la clave es así por ejemplo la de la salsa entonces usted se puede ah ya sé cómo es la clave de la salsa ¿cierto? información ¿sí? pero realmente estar en el medio de una gente que vive la salsa respira la salsa toca la salsa de acuerdo y ahí aprender la clave ¿cierto? y ahí y de repente no aprenderla sino de repente sentirla ¿no? o sea de repente sentirla de repente sentir la clave no tener que contarla sino como los músicos profesionales no tener que contarla sino sentirla sentirla como que se lo toque como yo creo que ya vamos ya a ir cerrando para llevamos más de una hora y media creo que podemos dejar para otro momento más más telita pero pues ha estado muy 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 nutritiva la conversa hemos hablado de complementado un poco algo de la de lo que veníamos conversando también de esa serie de inteligencia artificial que tocamos como temas muy diversos creo que esta se forma parte de una pieza que conecta un poco con anteriores reflexiones para los que ven estos programas y pues quieren ver los otros pues ahí están donde hemos hablado como otros temas y chévere pues seguir en esta en esta compartir de la palabra y de compartir el momento sí 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 tenemos que seguirlo haciendo y pues también pensar en cómo cómo esto puede generar reuniones presenciales o no y cómo y cuál es la diferencia cuáles son los matices que hay como en que nos reunimos presencialmente porque a veces presencialmente no fluyen las cosas y a veces fluyen más virtualmente o hay unas libertades que tú tienes virtuales que no las tienes presenciales entonces el compromiso presencial tiene unos elementos y esto y esto virtual tiene otros bueno en eso estamos como descubriendo un poco como el asunto para que sea para que se no sé para que se sienta se sienta como el matiz digamos el matiz entre nosotros y la máquina ¿no? como que se sienta el matiz entre lo que nosotros somos y lo que es una máquina bueno choqué entonces hermano listo vamos a ver